Amigos de Diario Digital nos encontramos, y de Diario TV por supuesto, nos encontramos en una de las oficinas del Catastro Municipal, donde se está en este momento continuando las filas para poder pagar el impuesto predial del 2012. Vemos que este flujo ha estado continuo, no hay tantas personas como en los primeros dos días del cobro, que fueron lunes y martes este miércoles, a diferencia de ello, las filas son un poco más cortas, pero de igual manera son muy fluidas, y como es costumbre, pues bueno, los primeros en pagar son por lo regular los adultos mayores y las personas que tienen prediales muy bajos. Vemos que no solo en este punto se puede realizar el pago de este impuesto, sino en otros 23 puntos conocidos como ATM, que es donde los contribuyentes para el municipio de Ciudad Juárez están realizando este pago. Hay un descuento, hay un descuento, el 50% de descuento a personas mayores de 60 años. Los requisitos, por supuesto, los vemos en pantalla, son credencial del INSENO IFE, una aplica, por supuesto, en prediales mayores a 250 pesos, que la propiedad sea utilizada como su casa habitación, que no sea rentada, que no la pongan renta, ni tenga ningún tipo de gravamen, por supuesto, y se tiene que presentar con su cónyuge para comprobar que, bueno, es un domicilio donde ellos lo utilizan como casa. Así es que estos son los requisitos. Hay una lista, por supuesto, que se está mostrando en los módulos y también en estos puntos de cobro del impuesto predial, donde se publica, donde puede pagar la gente este impuesto del 2012. Vamos a platicar con la gente, con los contribuyentes que están haciendo esta fila. Buenos días, señora. Buenos días. Estamos en vivo para el RTV. ¿Viene a pagar su predial? Sí. ¿Cuánto le llegó? Pues vengo a pagar con un recibo viejito, todavía no sé. Todavía no sabe. ¿Cuánto le llegó el anterior? Como de 300. ¿Siempre acostumbra pagar en los primeros días del año? Sí. ¿Por qué? Pues porque no me gusta de ver. Lo primero es pagar las contribuciones. Sí. ¿Qué le pediría a la autoridad para que su dinero sea bien gastado? Ah, pues para que pavimenten. Pavimenten, que arreglen bien ese viaducto, ¿por qué? ¿Por dónde vive usted? Por el viaducto, está arriba. 300 pesos al poniente de la ciudad. Gracias, señora. De nada. Buen día. Pues vamos a platicar con otra de las personas que viene a pagar. Buenos días, señora. Buenos días. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Vino a pagar su predial? Sí. ¿Cuánto le llegó? Mil y... No sé, mil y fracción. ¿Dónde vive usted? Aquí, en Los Olmos. ¿Cerca de aquí? Sí, cerca de aquí más o menos. ¿Acostumbra usted pagar su predial en los primeros días? Sí, siempre. Siempre. ¿Por qué razón? Pues porque ya después se hace más problema, ¿no? Mejor paga uno con tiempo. ¿Normalmente le llega esa cantidad? No. Aumenta. ¿Aumentó ahora? No sé, voy a ver cómo. El año pasado sí aumentó. Gracias, señora. Buen día. Pues como podemos ver, las filas están fluidas. Vemos que reúnen a los contribuyentes en la parte exterior y posteriormente abren una puerta exclusa, por supuesto, para mayor seguridad de los contribuyentes. Este es el flujo que estamos viendo aquí en Catastro Municipal y, por supuesto, el que se está viendo también ya en los módulos que fueron abiertos exprofesos por el municipio, que son más de 23 módulos. Mi nombre es Antonio Rebolledo. Continuamos en estos primeros días de recaudación del municipio y del gobierno del Estado de las obligaciones 2012. Gracias. Gracias.